¿Qué es una vacuna? Una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Y yo? ¿Estoy vacunado? ¿Sabías que hay padres que eligen no vacunar a sus hijos? Las vacunas nunca han logrado solucionar una enfermedad. Las vacunas tienen componentes tóxicos. Las vacunas son causantes del autismo. Sin embargo, en la actualidad hay estudios que demuestran que, gracias a la vacunación, se ha logrado erradicar la viruela y actualmente el sarampión, la poliomielitis, la fiebre amarilla y las paperas están bajo control. Tanto el timerosal como las sales de aluminio utilizados en la fabricación de las vacunas no suponen un riesgo para la salud. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos determinó en 2013 que las vacunas no causan autismo. Las vacunas son gratuitas. Acercate al centro de salud más próximo. Las vacunas son seguras. Nos ayudan a prevenir y erradicar enfermedades. Vacuná a tus hijos. Por ellos y por todos. Juntos hacemos prevención.